Saludos hermanos de la guardia nocturna y en esta ocasión les traigo una de las figuras más pedidas en mi tiktok Choki de la línea Ultimate de NECA Hermanos, ya vi porque me pidieron tanto esta figura, de verdad está brutal Y viene con bastantes accesorios, pero primero y como siempre me gusta hermanos, la caja En la parte frontal de la caja tenemos una imagen del Good Guy Hermanos, es la imagen clásica de la que vienen las figuras empacadas en la ficción de la película Viene con estas tarjetitas de imagen Aquí vienen textos hermanos en inglés Tenemos por acá más promocionales del Good Guy Bastante buena la caja y muy bien pensada Acá ya tenemos imágenes como tal de la figura, como siempre nos acostumbra NECA A ponernos imágenes promocionales en la parte de atrás Donde se le ve con bastantes accesorios que ya estaremos checando Del otro lado tenemos al igual figuritas del Good Guy Creo que son diferentes a los que están acá Así es, aquí son diferentes Que las de acá Ya se cayó la otra cajita De hecho es uno de los accesorios con los que viene Está bastante interesante, es como una miniaturización de esta parte Sí, de hecho es la misma caja Únicamente está miniaturizada como accesorio Y la ventana de exhibición está obviamente abierta para que pongamos nuestra figurita En la parte de abajo Información de naturaleza legal La etiqueta que nos dice que fue importada Y que no está traída a nuestro país de manera ilegal Y bueno hermanos, vayamos con los accesorios que aquí sí son bastantes Ok hermanos, como podemos ver de lo que más presume esta figura es de sus accesorios Viene cargada totalmente entre bastantes cositas Muchos cuchillos, zumba de béisbol Recordemos que esta versión no obedece como tal a una película de Chucky en especial Del muñeco diabólico Sino que obedece, más bien es una combinación entre las tres primeras películas Ya que encontramos accesorios de ahora sí que todas las películas hermanos Como este que me encantó De hecho yo le exhibo con este Es el cuchillo que se pone en la mano en la fábrica de Good Guys Viene claro, con manos intercambiables Viene con este bat de béisbol Viene con esta reglita que es de la segunda película Ya saben los que vieron la segunda película para que utilice esta regla Viene, bueno este dejémoslo al final Viene con este cuchillo bastante enorme Este me encanta, se ve muy muy Rambo Viene con esta pistolita que también es utilizada en la segunda película Viene con esta otra navaja Viene con esta navaja de afeitar Esta es de la tercera película Viene con este martillito Y lo curioso es que este es de Good Guy No es como tal un martillo real Sino que un martillo de juguete Viene con este cuchillo de cocina Fácilmente podría compartirse con nuestro queridísimo Michael Myers Y el accesorio que más está cool Este hermanos es el cuchillo, navaja Clásico de Chucky Este es el que más utiliza a lo largo de la saga Está brutal este accesorio Y claro, como es de costumbre Viene con las cabezas intercambiables Esta cabecita en tono normal Esta cabecita viene con una expresión más fiera Esta cabecita ya viene con sus articulaciones Con sus cicatrices, perdón Bastante notables Muy buen esculpido por parte de las cabezas Para los que quieren identificar un bootleg En los bootleg el cabellito no se les mueve En esta si no se les mueve Porque es estático Pero esta cabeza es de cuando se le arranca esta parte de la cara Noten que tiene un increíble esculpido hermanos Realmente se ve muy bien Y el accesorio que a todos nos encantó hermanos Esta cajita de Good Guy Está increíble Como ya les había comentado Es una miniaturización de la caja en la que viene empacada Bastante fiel por si lo quieres exhibir con el muñeco aquí adentro Únicamente le tienes que poner pues esta cabecita Ya para que parezca un Good Guy recién salido del empaque O recién comprado más bien Claro que si lo quieres poner con otras cabezas Se puede hermanos ¿Quién te dice que no? Ok, checando un poco las articulaciones Tiene articulación en cabeza Bastante bien Gira los 360 Articula desde el cuello No como tal de la cabeza Así hacia arriba Tanto así para ver hacia abajo Tiene articulación en los bracitos Algo que me encantó de esta figura Es que si pueden notarlo Están pintadas las articulaciones como el traje del Good Guy Eso está bastante bien Ya que aquí se puede notar también Ya que al momento de exhibir la figura pues casi no se van a notar Esta ropita Esta tela Esta tela Esta tela Es esculpida la tela Como tal no es de ropita Así que esto ayuda bastante No tiene articulación ni en cintura ni en pecho Tiene articulación en sus piernas No es doble De hecho tampoco en el codo Es doble la articulación Articulación de muñeca Por medio de bola Ahí está la articulación Y se le pone simplemente colocando esta piecita aquí Entran bastante bien a modo de presión Siempre con cuidado Recuerden Los piecitos giran 360 Y bueno realmente se ve bastante bien En cuestión de apariencia Creo que totalmente tiene un 10 esta figura La ropita está muy bien trabajada Es de los mejores trabajos que le he visto a Neca No solo está muy bien trabajada Sino que está muy bien esculpida Aparte de eso Agregarle un buen pintado Y obtienes este increíble resultado Las manitas se ven también bastante bien Veamos algunas de las poses que podemos alcanzar Con este increíble personaje Y hermanos así es como se ve dentro de su cajita de Good Guy Realmente es una muy buena opción para exhibirlo Se ve increíble Con toda la colección se va a ver brutal hermanos Yo personalmente no me gustaría exhibirlo así Yo si quiero ponerle algunos de sus accesorios macabros Así que vamos a ver como se ve con ellos Ya que estamos por estos lares hermanos Así es como se le cambia el brazo Se quita a modo de presión Y únicamente se le pone el otro bracito Igual a modo de presión Hasta que suene Ahí está Y ya tiene el brazo puesto El cambio de cabeza es igual Se le quita con presión Y pongámosle esta Esta está Bueno no Esta Yo la exhibiré con la otra Pero veamos que tal le cabe esta Y ok Se ve bastante bien Creo que no entró Vamos a ponérsela Ahí está Ya entró Se ve increíble Pongámosles algunos de sus accesorios Ok Ya con cuchillo en mano hermanos Esto se ve increíble Definitivamente puedes lograr demasiadas poses con esta figura Tanto en la caja como fuera de esta Se ve brutal Tiene un muy buen trabajado en los accesorios Como tal el único trabajo no tan bueno que veo Es en el accesorio del bat Que no está tan bien pintado Pero ya Viendo la regla Viendo los demás cuchillitos Realmente tiene muy buen pintado y esculpido hermanos Definitivamente recomiendo esta figura Y bueno Hagamos una pequeña comparación de escalas Y tengo que alejarme un poco de la cámara Para que se logre apreciar bien Ya que pues Chucky si está muy morrito El Ahab Predator definitivamente está enorme A comparación del Chucky Pero bueno De todos modos se ve bastante bien Recordemos que está en la escala de las 7 pulgadas Por lo que significa que tiene que embonar Con la escala de todas estas No ok Estas son de 8 Con la escala de todas estas figuras Por ende Obviamente el muñequito debe estar un poquito más pequeño De lo De lo que se esperarían Sería raro tener un Chucky del tamaño de un Jason Ahí Sería bastante extraño Por eso es que está tan morrito hermanos Así que yo creo que la escala está bastante bien A mí me gusta mucho ¿Qué dicen ustedes? Claro Nunca puede faltar la comparación Con nuestro poderosísimo Jon Snow De la marca Funko Recuerden Este no es Pop Aunque Jon Snow está bastante chaparro Obviamente Por la naturaleza de muñeco de Chucky Este va a estar incluso un poquito más chaparro Definitivamente se ven brutales juntos Obvio no los voy a exhibir juntos hermanos Pero wow Increíble trabajo me he puesto en esta figura Ya vi por qué me lo está pudiendo Ya vi por qué me lo estuvieron pidiendo bastante Wow Y por último lo tenemos comparado con la monja Realmente la monja tiene muy buena apariencia Pero muy mala articulación Por ende se me cae mucho Se me mueve demasiado Por la articulación de los pies que tiene Pero bueno Aquí tenemos más o menos la escala Está a una buena escala Recordemos Esta monja está en la escala de 8 pulgadas Por ser de ropita de tela Pero se ve bastante bien De hecho creo que lo voy a exhibir al lado de ella Y al lado de la Anabel que tengo por ahí arriba Pronto se viene el review de Anabel Y claro de la monja Posiblemente este mes del terror Y hermanos Espero que les haya gustado Nos estaremos viendo en el próximo video Sigan a mi amigo Invasión Toy Estoy colaborando con él Él me presta algunas figuras Y yo les presto otras Definitivamente les recomiendo esta figura Si tuviera que ponerle una calificación Sería un 9 Porque por ahí estuve leyendo Que se le bota tantito la pintura Por la articulación del codo Como tal del codo Si se le bota un poquito la pintura Pero si eso es cierto Pues 9 Si es incorrecto Y a mi figura no le pasa nada Al pasar de los días Les estaré avisando Pues definitivamente tiene un 10 Tiene lo que toda figura debería tener Buena escala Buena pintura Buen esculpido Muy buenos accesorios Y definitivamente lo que más importa Se ve increíble con nuestras demás figuras Los veo en la siguiente review hermanos No se cual vaya a ser Creo que Leatherface Ya me dicen en los comentarios Cual les interesa Síganme en TikTok En Instagram hermanos Los quiero Muchas gracias por todo